hola hola de nuevo hola estamos aquí comiendo comiendo el mordisco hola hola aquí vamos a ver cómo se escriben algunas palabras en japonés si es cierto, saludos a mi amigo Mauleón y a mi amigo Kevin ¿Kevin? ¿Cómo que está en inglés? es prácticamente lo mismo mi amigo Mauleón me pidió que buscara esto perdón, que lo grabara ¿para qué estoy entregando? el que hiciera cómo se escriba su nombre estos dos nombres me pidió que les buscara vamos a buscarlo leonardo así se escribe no se pronuncia el otro es ma o leon creo y así no es el chorizo mao leon 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 No. WTF? 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 3 7 pero ok eres coño eres bien putito y eres muy gay y yo soy bien macho pecho peludo libro de oro vamos a ver no 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 ok hola como esta ahora ahora veamos hola hola quien te pregunte Me preguntó mi gran poquito de oro. Coño, oro, oro. Coño, oro, oro. Lolo, oro. A mi A mi A mi Aquí se ve E pk sudi Me la pelas Pel pelas Watashi pelas Ok Eremos aprechados en esta mierda Mier Joles Por la Tarde Y Por la Maña Na Pito P Te Por que no entiende pitote Bueno si no entiende pitote Le ponemos sil Va To Silvau Silvato Te Bueno silvato Interesante esta cosa Hola Hola Igual Con Mi Chihua Con 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 Ok Ok A ver Supre No Entonces que coño es eso Si no es una Comilla Que coño es eso Ay Vamos a ver Mi tecnadito que me debe de ayudar Ok Esa no es la 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 Es la así que coño, no me sale estonia, ok, y vamos a ver hola, como, esta, mi, 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 mi que no entiende štoś, na entiende esta ni forne bueno, vamos a escuchelo si el perro pi P. P. P.D. Vamos a ver que se conoce P. A ver. P.P. P.D. Oh. Mira. Es una P. Y una P. P. ¿Qué pedo? La. Le. Tra. P. La reda vi. Me la pelas. Tras. 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 Algo en francés Como en chica pelé Como en chica pelé Como en chica pelé Ay, ahí se lo trae bien Porquería No, no frey Qué pedo No, qué pasó No No Sí A ver Com Sa Va Y es francés en inglés Comenzaba Sa Va Bien Español Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Venga 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 Mmm Cómo lo escribo francés No 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 A ver Mmm, francés 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 Sa Va Bien Bien Y todo junto Perfecto No, es que estoy perfecto Sa Va Bien Kawam Tre Bien Tre Bien Tre Un tre Vamos a ver Uno Ech Ech Vamos a ver Si el anime El anime Terror In Resonance 9 mintió Y 9 es 9 Es 9 Me mintió un anime Un anime me mintió No, pero no puede ser No puede ser No puede ser 9 No 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 Usted Es decir Descargo No 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 Sin poder confiar en él, y no cumplir nada. No me puedo mentir un anime. 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 No, ya confío en los animes. No. 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 Mi Kokoro. Un momento. Y si Kokoro no es corazón en japonés, ya no puedo confiar en los animes. Animes que dotnot significa libreta de la muerte. De. Not. Del inglés. Al español. Ay cabrón. No es el español. 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 No significa libreta de la muerte. No. 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 Mi Kokoro. Debo restaurar mi confianza en el japonés. No puede ser. Mi confianza. 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 Y yo, rápido Vamos, rápido Algo japonés ¿Japonés? Si no, no podré estar conmigo Confianza conmigo No 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 ¡Ey! Yo No 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 Yo No I always make you smile I will never give you that No I will never give you that Give me your Omoku Kimochi Me como mi Moku Ah no 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 me como mi Moku Hola Hola No No Perdón 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 All right All right Pinche subtítulos atrasados Oh yeah Oh yeah Oh yeah Also Literally Um No 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 Whatever You Are No Where No You I always fight you side Because whenever you say Kimi-O-O-Mo-Kin-Mo-Chi Just cause me save forever I know Wherever you are I never make you cry Wherever you are I never say goodbye Wherever you say Kimi-O-Mo-Kin-Mo-Chi Just walk in here forever I know Come so many times I can't stop it Let's see if didn't interrupt me Si no me cancelé en este video por la canción El tipo ese Un giso No lo tenga Como lo diríamos Así ese Tapado para que no lo apoyó Todo está bien Si van a comentar insultos Contra mi canal o contra otros youtubers Que comenten de buena manera Los borro y bloqueo Sencillo No entendi La volví un chorizo Vamos a publicar Extraño No me deja No me deja Ahí está Si Con Naco y todo Bien Verga La Canción Si así no se escribe Ya sé Pero así lo voy a escribir Ah y esto 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 Está bien Perga la canción Va Pum Ya está Ya está Bueno Con esta canción Me despido Adiós